A ver los salteños, aplaudimos para recibir a César Figueroa y su conjunto. ¡Gracias! 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 Allá en el barrio el silencio recostado contra Ñón! Entre aullidos de Yaguá Pirú suena alegre un acordeón. Explota el zapucaí de un mencho dominguero. Entre copas y entreveros y a fiebra con el alcohol. Retumba en el rancherío esa voz aguardentosa. Despierta una buena moza que está esperando a su amor. Corre el vino y la quinebra que se adueña de las mentes. Vivencia que está latente para calmar viejas penas. Entre amigos y chamamé despierta la madrugada. Dos tileras encordadas por un duro cabo y té. Con silencio barrio y té en tus calles florecidas. Quedaron, Maduro Mesilla, las esperanzas de ayer. ¡Gracias! 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 Muchísimas gracias.